Música Familias, sean todos ustedes bienvenidos a estos espacios Cero Excusas Felices hoy, sobre todo Día de las Madres Yo quiero aprovechar para felicitar a Doña Angélica Una madre excepcional, una abuela única Una madre que ha sabido inculcarnos valores de amor, de respeto, de solidaridad Ha sabido ser una madre entregada Yo creo que la fanática número uno de todos sus hijos Pero me parece que lo que ella no sabe es que nosotros, sus hijos Somos los primeros fanáticos del inmenso corazón que ella posee Mami, gracias por todo en cuanto has hecho y haces por cada uno de nosotros todos los días Tú sabes cuánto te amamos, cuánto te celebramos todos los días Gracias por tu apoyo siempre, en todo momento, en cada ocasión Te amo y todo lo que yo pueda hacer el día de hoy y todos los días de mi vida Te lo dedico a ti A mis abuelas también que están viendo este programa Ustedes dos son espectaculares Las amo inmensamente, son una chulería Gracias por consentirnos tanto desde siempre Gracias por estar Y a todas las madres dominicanas A esas mujeres que día con día se levantan para salir adelante Para sacar adelante a todos sus hijos Mi reconocimiento, mi admiración, mi respeto Y espero y deseo de todo corazón Que no sea solo hoy Que podamos celebrarlas, podamos reconocerles ese esfuerzo Si no todos los días Hoy me acompaña en este espacio Una amiga que yo quiero mucho Que tenía un tiempecito que no me visitaba Y le decía yo a ella Tú y yo tenemos mucho como que no echamos un conversado Así de lo que ella y yo siempre estamos acostumbradas a tener Así que con nosotros está hoy Susi Caraballo, bienvenida Grata placer verte otra vez Óyeme algo Te oigo Tú sabes que te lo he dicho en reiteradas ocasiones Mis padres son fan tuyos Ay Dios mío Entonces cada vez que voy a visitarlos Toca más o menos la hora de tu tardar Ahí está Susi ¿Cómo va el proceso de las noticias? Hemos visto con mucha tristeza Como han ocurrido casos Sobre todo en estos últimos días Donde hemos visto personalidades del mundo artístico envueltos en escándalos Bastante desagradables Sí, claro Hemos visto también la propia policía que se supone Debe cuidar Debe cuidarnos Claro Envuelta en situaciones que uno no quisiera Ni ver, ni leer, ni mucho menos escuchar En tu caso particular Susi Que te toca lidiar todos los días Con ver este tipo de noticias ¿Cómo lo haces? ¿Cómo manejas estas situaciones? Y que emocionalmente Dando estas noticias Pues puedas manejarlo Es una pregunta que poca gente hace Sí Sí, muy poca gente lo hace Porque, ay, qué bien trabajas Qué bien Excelente Pero, ¿cómo maneja alguien emocionalmente lidiar con eso? Lunes, martes, miércoles, jueves Todos los días Es difícil Es difícil porque no puedo abstraerme de que son personas Son seres humanos Algunos que conozco Me ha tocado incluso dar informaciones de personas que conozco Gente que conozco que me llama, que me dice Mira, necesito que el medio se haga eco de tal o cual situación Sí Y es como un golpe Yo estoy meditando Yo empecé a buscar herramientas Y decir, óyeme No puedo dejar de pensar que son seres humanos Y es parte de lo que hace mi trabajo Recordar que son seres humanos Pero una de las grandes conjunciones que hacen las mentes pensantes Líderes mundiales Es que se toman un momento y meditan Y eso les ayuda a saber que estamos aquí Viviendo una experiencia humana Con todo lo que yo conlleva Con todo el dolor Con toda la... Bueno... Introspectarlo y decir Estoy aquí para ayudar y para servir Desde donde estoy Haciendo lo que puedo, ¿no? Leo las noticias Le pongo el tono humano Les hago a la gente saber y recordar Que no estamos ajenos de eso Porque muchas veces verlo en una pantalla de lejos Estás en tu casa Llegas Pones el canal y dices Bueno, eso le pasó a Eso le pasó por Pero jamás piensas que a ti te puede pasar Exactamente Nunca piensas que eso puede tocar a la puerta de tu casa Claro Y es lo que yo todos los días digo Es que le pasó a una persona Y yo soy una persona Nos ha pasado a ambos Claro Entonces trato de juntarlo y separarlo a la vez Es decir, estoy aquí para brindarte todo el soporte que pueda Desde donde estoy Pero igual necesito un tiempo para respirarlo Estoy trabajando cuando estoy trabajando Y llega un momento en que no toco el celular El que me conoce sabe que no Susy no ha contestado No toco el celular No por evitar la realidad Sino por adentrarme en la mía El trabajo que realizas, Susy Es simplemente tú llegar al estudio Y leer las noticias O sea, todo está preparado O tú te vas más allá Tú eres de las que te preparas De las que prepara las noticias Tú dices No, yo tengo que ver qué es lo que voy a leer Tengo que interiorizar lo que yo voy a hacer Porque de repente puede pasar Que vas a dar una noticia de alguien que conoces ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Yo me río ahora porque Caramba Yo creo que me pasó Estar informando De la muerte de alguien conocido De un familiar De un familiar De un familiar Y eso bache ¿Cómo se cubre en eso bache? No, no debe haber bache Porque recuerda que yo lo hago en vivo Está bien Pero cuando Está bien Pero cuando Tú tienes eso Que te ocurre Que soy un ser humano Exacto Tuve la gran fortuna y dicha De tener grandes maestros Ok De Puedes respirar y seguir O sea Tomarte un microsegundo Y no dejar que te impacte Y la emoción Postergarla No hay de otra Hay ocasiones en que yo he visto Padres Golpear a sus hijos De manera tan brutal en noticias Que yo digo Pero Pero es que no es posible Es un padre Es un niño Como vimos recientemente Un señor Golpear Frente a sus hijos A su pareja Exacto Y tú dices ¿Cómo es posible Que una persona Le haga eso A otro ser humano? Entonces es como Tomarte un microsegundo Y guardarte la emoción Para digerirla después Para sacarla después Irte a correr Meditar Como sea Que puedas hacer eso Porque no solo me pasa a mí Que estoy frente a la pantalla Le pasa a la gente Que la está viendo también Y le pasa a quien lee el periódico Y nos pasa a todos Hay gente que dice Susi Y cada vez más Lo dice Yo me he puesto Que no veo noticias De noche Ajá Hace Sí Como de un tiempo A esta parte Tú sabes que antes Cuando no existía Esta Esta apertura A las redes sociales Claro La gente decía Yo no veo noticias Yo veía la noticia De noche Pero ahora la gente dice Yo no puedo ver noticias De noche Porque me duermo con eso Y no puedo dormir Porque la gente siente Que se duerme cargado Cargado ¿Le pasa a ustedes? ¿Se van ustedes cargados A sus casas? A mí me pasa No puedo hablar Por todos mis compañeros Pero de manera particular A mí me pasa Yo no puedo acostarme Antes de la una de la mañana ¿Y a qué hora Se levanta Susy Al otro día? Bueno Como no tengo trabajo Propiamente Más que mis reuniones Conmigo Y mis otros proyectos A las 8 de la mañana Yo me puedo levantar Sin ningún problema Susy Y por ejemplo Dite una noticia complicada Una, dos, tres Tres, cuatro, cinco, diez Noticia complicada Y se te presenta Una fiesta después ¿No fuimos? Sí Claro querida Si no Yo lo hago Sí Porque Yo trabajo De lunes a viernes Y sábado y domingo Me pongo al día Para seguir el lunes Actualizada Entonces imagínate tú Que yo suspenda Que yo suspenda todo Absolutamente todo Porque doy noticias Es que todos los días Hay noticias desagradables Sí Rocío Todos los días Yo veo mujeres maltratadas Todos los días Veo informes de guerra Todos los días Veo informes económicos De cómo va República Dominicana De cómo va el mundo Todos los días Vemos el boletín Acerca de la pandemia De COVID Que no ha pasado No Y que hay un rebroto importante Sí Todos los días Estoy viendo información Acerca de la viruela ¿Me entiendes? Entonces si vas a suspender Tu vida Para esperar Que todo esté perfecto Para salir con tus amigos A liberar eso Nunca vas a salir Sí Me lo propusieron hoy Mira ya es la segunda vez ¿En serio? Dos veces hoy Mira te están hablando El señor te está hablando Susi El señor te está hablando Susi De leer noticias Al Senado de la República O la Cámara de Diputados ¿Te interesaría la política? Yo decía que no Sin embargo es la única forma ¡Ay! 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 La realidad Es que no puedes Operar un cambio Si no estás dispuesto A impulsarlo Sí, eso es cierto Y desde dónde Se crean las políticas Que hacen los cambios No estoy diciendo Que me voy a lanzar Ni a regidora Ni a diputada No, no, no Pero si te lo proponen Que sí ¿Sí? Que sí Por cualquier partido Siempre y cuando Tenga libertad De proponer ¿Puede verde o blanca Susi? Pero hay más colores Hay más colores Yo iba a decir eso ¿Hay más colores? Yo iba a decir Que el arco iris ¿Mayoría? Hay más colores Bueno, está bien Pero hay más colores A lo mejor ella Porque tú Tú porque tú Tienes un color Tú porque tú Tú porque te identificas Con un color en particular Quizás No puedes venir A lavarle el cerebro A una persona Que tal vez Quiere un color diferente Es difícil Lávarme el cerebro A esta altura Difícil ¿En serio? Yo reto a cualquiera Que lo intente O sea que ese no Bueno, hablando de colores Quizás Si me voy por un color Menos conocido O menos famoso O menos mayoritario Podría Tener más libertad Para proponer Los cambios Que me interesaría Ver en este país Como un proyecto de nación Sí No tú diciendo Que quede claro No estoy diciendo Que me voy a lanzar Pero señores Pero espérense Porque ella no ha dicho Que se va a lanzar No, no, no Porque ahorita Pero atención 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 A las fuerzas políticas A los partidos políticos Tenemos aquí A una Potable Candidata Señores Una mujer Amueblada Una mujer seria Una mujer Con grandes cualidades Para realmente Hacer un trabajo Tú vas a ser mi jefa De campaña Por nuestro Pero mi amor Pero mi amor Yo tengo los tenis puestos Ya Póngame en la lista Yo soy el community Están ahí en el carro Yo soy el community Póngame en la lista Pero yo tengo No Este proyecto de nación Se armó Pero mi amor Y tengo mi eslogan Y todo ¿Cuál es tu eslogan? Vota por ti Ey Ey Vota por ti Ey Tenemos la tesorera También en canal Señores Pero A mí me preocupa algo Que es que esta siempre Quiere manejar dinero Una gente que siempre Quiere manejar dinero Susi Y si le va bien Susi Una gente que siempre Quiere manejar dinero Pero Pero se le da bien Sí Sí Ella es buena Ella es buena Ella es lo único Que siempre pide Siempre pide Gina y ella Siempre piden Pues está bien Ella es Siempre pide Necesitamos gente Que pidan Para tener Bueno Sí 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 Lograr las metas Pero Susi ¿Qué tú entiendes? ¿Qué cambios tú entiendes? ¿Qué le hacen falta A nuestro país? Desde tu punto de vista A ver Hay importantes cambios Y hay avances En lo que se trata De primera infancia Mis puntos siempre son Niñez y mujer Ok ¿Por qué? Las mujeres ahora Tienen la difícil tarea De procrear Y criar niños La mayoría Solteras en este país Niñas que están Pariendo niños Entonces Si no damos la formación Desde esa base Y El otro día Yo veía el caso De una niña Que se escapó de Conani Que estaba hablando De lo que sucede Ahí adentro Cosas como esas Yo digo No deben suceder Jamás Porque es la institución Que está llamada A protegerles Y si tú no puedes Contener a un grupo De jóvenes Con necesidades emocionales Físicas Económicas Entonces Lo que estás Es procurando El malestar En vez del bienestar Claro Atender un poco más A la infancia Atender un poco más A la mujer Y las necesidades No lo que creo yo Que necesitan Sino el acercamiento De vamos a formarlas Pero que entre ellas También puedan dirimir Cuáles son Esas soluciones Que quieren Y no la que yo digo Tú tienes que formarte Y ser secretaria No todas las mujeres Quieren ser secretaria No No todas las mujeres Quieren poner un salón De belleza No Ni sienten que su plano De realización Está en ese punto Jamás Entonces hay que ir Donde están esas cosas Y moverse conforme Lo hace la sociedad La sociedad Se está moviendo Con una rapidez increíble Entonces no puedo Cerrarme O circunscribirme A ello Tengo que ser Un poco más abierta ¿Qué tú entiendes Del actual gobierno Que te parece Positivo? ¿Qué entiendes tú Que está realizando De manera positiva El actual gobierno Y qué entenderías tú Que harías diferente? Me gusta el enfoque De la creación De los empleos Porque un país Sin empleos La verdad Es que no va Para ningún lado Nosotros necesitamos La comida Las tres seguras Para poder pensar Y echar para adelante Lo que sea No me encanta El manejo Hacia la delincuencia Que hay Actualmente Y la desidia En algunos casos Con estos temas De violencia Intrafamiliar Digo desidia Porque si una mujer Va tres, cuatro Cinco veces Y como van Por ejemplo Al canal Y las veo En el lobby Cuando llego Tres, cuatro, cinco mujeres Diciendo Es que yo he ido Y me dicen Que debo dar dinero Para ir a tomar preso A quien me está haciendo daño Entonces no estamos Enfocándonos En el problema En sí Queremos poner parches Eso no me encanta Me encanta El tema De que la macroeconomía Ciertamente El manejo Que ha habido Con el tema De la pandemia Para evitar más contagios Para que la gente Se vacune Para lograr Que el turismo Vuelva a la República Dominicana Yo creo que sabemos Por donde ella va Ella es blanca Ella es blanca Ella es de las nuestras Pero no Ella es de las nuestras Ella lo que pasa Es que no Lo ha dicho abiertamente Pero ella es Hablamos de noticias ¿Verdad? Susi Esa personalidad Que yo aquí Tengo una guerra Si te llamo tú O le llamo usted Ay no No tú Yo creo que Lo que pasa con él Es que nunca Tú nunca me habías visto Fuera del noticiario Personalmente no Ahí está Es que Un hombre más viejo Con nosotras Y que usted Ahí está Tú te ame Tú te ame Vamos Susi Tú te desacatas Cantidad Una marcha Cantidad Estar con gente Con la que yo me sienta En confianza Y querida Si yo me siento En mi círculo De amigos cercanos Por ejemplo Yo tengo un coro De desacate Que queda cerca de aquí La casa de Marina Frías Y Carlos Mario Echenique Ok Entonces yo creo que Todo el mundo Todo el mundo Sin importar Edad Sin importar Preparación Académica Sin importar Absolutamente nada Tiene que desacatarse Un día Un día Un día Porque Hoy es el día Si Es que la realidad Ya de por si Es muy dura Si La realidad es muy dura Lo que tienes que lidiar Con tus emociones Con el trabajo Con las emociones De las personas Con las que trabaja Que también te permean Aunque no quieras Aunque tú digas No mira Yo me voy a mantener A distancia Te permean igual Sobre todo Este grupo Es gente Esa que está ahí Que pide Y la otra Que pide más Todos tienen cara De buena gente Yo veo aquí Pura cara de buena gente Si pero piden mucho Piden mucho Todos los días Todos los días Un café Un capuchino Mire usted no trajo Capuchino hoy Usted no trajo Pero señores Bueno pero Y el agua Yo traigo un galón De agua de mi casa Que yo ando Con mi galón Todos los días Si los problemas De ustedes son Esos van bien Yo voy a venir A trabajar para acá No necesito Ven para acá Porque acuérdate Que vamos a montar El comando aquí Es verdad Señores Esto está seteado Ya Yo estoy emocionada Yo dije que no Y deja que hablemos Con el don Ay Ya Atención Don Roberto Que usted está viendo esto Tenemos aquí A una Diputada ¿Qué tú quieres ser? Susi Vamos a empezar Por una diputación Una diputación Sí yo creo que Tenemos A una futura Diputada De la República Dominicana Que le añada la lista Porque hay unos cuantos más Que le añada la lista Bueno ¿Y cuáles son los otros? Oh Y el que estuvo aquí El fin de semana pasada Ah bueno también También Sí Bueno Estamos haciendo un partido nuevo No No porque Fausto Eso también va por el mismo partido Ok Sí sí Tenemos aquí A una futura Diputada Te voy a reunir Con una amiga también Que le encanta Promover El liderazgo Femenino En política Que es súper bueno Le encanta promover El liderazgo femenino En política ¿Eh? Sí 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 La vamos a etiquetar La vamos a etiquetar Vamos a darle un mention A Gloria Reyes Tenemos aquí A una futura diputada Eh ¿Eh? Yo estoy mala No No Yo estoy mala Y vamos A trabajar Por esa candidatura Señores Nosotros Mientras tanto En lo que armamos Este comando De campaña Nos vamos A una pausa comercial Y seguimos con más De Cero Excusas Adiós Aplausos 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 Aplausos